Mi gente que tal, les saluda su compa el travieso, pues aquí andamos cortando la ramita que esté ya viejita y todo ese rollo, miren aquí que hermosas flores Enfócale aquí en estas partes, miren nada más que bonitas flores, pueden mirar ustedes la hermosura de estas flores y todo este rollo Vamos a quitarle aquí porque se mire bonito, como pueden ver siempre es importante cortarle los bracitos que ya están viejos para que vuelva a dar nuevos brazos Y de esa manera tener buena, pues siempre vivita las plantas, miren aquí tenemos un orégano, este ya floreó y pues le vamos a dar una tuzada aquí así para que vuelva a aventar ramas frescas nuevas, miren nada más Es un orégano, miren todo está lleno de semillas, miren semillas, ahí lo estamos recortando, este se me hace que le vamos a dar otra tuzadita Y pues así arreglando aquí el jardincito el día de hoy, ya que hoy no trabajamos en la mañana, vamos a mirar para este otro lado, miren aquí el chilito tiene un poquito de chile esta vez Pero a ver si ya para el próximo año da más, anda medio fregado este güey, si nos vamos para acá, tenemos el limón El limón, que miren como lleva de limoncitos, miren, ahí pueden mirar los limoncitos, todo este rollo, miren, miren, esto es lo bonito que uno puede en su casa tener todo tipo de arbolitos Y arbolitos pues tenemos el limoncito, luego tenemos el rosemary aquí, para el té, recuerden que yo principalmente ahorita me voy a dar un baño Para tener buena suerte el día de hoy, esto siempre vengo todas las mañanas, le doy aquí así una buena bañada de este romero para tener buena suerte Ah que bonito huele, miren nada más esta plantita, miren, esta florecita tan hermosa, ya casi anda en sus últimas, pero todavía ahí la vamos a dejar otro tiempo más Vamos a cortar un poquito aquí así, ya me volteo para cortar las hojitas de abajo, para mantenerlo limpio, organizadito aquí más o menos Como ustedes pueden ver, las hojas diezas, siempre es importante cortarlas para que salgan nuevas hojas y de esa manera se mire todo el tiempo muy bonita las plantas Ahora vénganse para acá, miren, vénganse para acá, aquí tenemos nuestro limoncito, aquí tenemos otras cuantas rositas aquí Esta planta me recuerdo de mi madre y mi abuela que le dicen la papa, esta plantita, bien bonita también Y ahora les voy a presentar aquí así, ven que voltee del otro lado, del otro lado camarero, miren nada más todas las guayabitas que vamos a cosechar este año Estas guayabitas, todas, todas estas guayabitas van a estar listas en aproximadamente, yo digo que tres semanas, cuatro semanas ya estaremos comiendo guayabas bien frescas Por ahí vamos a subir algunos videos para que ustedes vayan mirando, miren, miren las guayabitas, bien, bien bonitas Esto es lo más bonito que uno puede hacer para uno en su vida, no, tener las guayabitas, miren, miren nada más cuantas guayabitas Ahora vénganse por este lado, miren, aquí tengo unos chilitos, acá tengo otro duraznito, nopalitos, miren, nopalitos, otro chilito aquí así Y otra guayabita, otro duraznito